Miércoles, jueves, lo más bajo que llegó al ambiente fue 17.9 grados, fue lo más bajo. Pero en este día que estuvo más frío, que fue el día sábado, es decir, el día ayer, que fue un día lluvioso, llegó a 15.77. Ojo, está la temperatura de la sonda. Nosotros no tenemos la temperatura de la sonda ubicada en la entrada del evaporador porque no nos alcanzaba. La colocamos en un punto relativamente alejado del evaporador, probablemente sí le alcanza a dar aire directo y por eso es que alcanza esta temperatura. Pero fíjense, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros tuvimos una temperatura ambiente fría, como el día viernes, el día sábado, perdón, que fue un día lluvioso, que por ende, vamos a verlo aquí. Voy a cerrar aquí y vamos a buscar aquí la temperatura ambiente exterior. Vamos a buscarla, la temperatura ambiente fuera del pasillo. Y vamos a buscar el día sábado. De lunes a domingo. ¿Generar histórico? No me generó. Vamos a ver. Ajá, de acá a... Perdón, estoy metiendo mal. Del 5 al 11. Ahí está. Busquemos el día sábado. Fíjense cómo estuvo la temperatura ambiente fuera del pasillo. En este punto, a las 6.55. Casi 20 grados. Afuera. Casi 20 grados. Se dan cuenta, esta temperatura ambiente que tuvimos aquí tan baja, repercutió, 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 repercutió en el rendimiento del aire acondicionado. Entonces, al tener una temperatura ambiente más baja, tuvimos, al tener una temperatura ambiente más baja, ¿qué pasó? Generemos el histórico. El equipo rindió más. ¿Por qué rindió más? Porque, obviamente, esta temperatura de condensación fue más baja. Bajo la presión y tuvimos más líquido en el evaporador evaporándose y, por ende, más superficie fría en el evaporador y, por ende, mayor rendimiento del evaporador. Fíjense, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo? Si se dan cuenta cómo la importancia de la ubicación del condensador. Ojo. Algo que vale la pena mencionar. Lo que está salvando este aire de que no se reviente son los cortes de corriente que ustedes ven aquí. Y, fíjense, voy a enfocar un poquito más. Aquí, en el sitio donde está ubicado el condensador, este condensador, esta zona se da mucho la luz. Quitan la luz casi que 4, 4 por 4. Es decir, la quitan 4 horas y la ponen 4 horas. Entonces, aquí vemos este punto. Es cuando se quitó la luz que se perdió la señal. Y aquí la retoma nuevamente y arranca el equipo. Si no fuera por estos cortes, el equipo de aire acondicionado no descansaría. Y díganme ustedes, ¿qué equipo está hecho para trabajar sin descanso? Ninguno. Así que, tenemos muy buena información, bastante, para hacer nuestro informe técnico, presentarle al nuestro cliente y, bueno, ya ver qué otras decisiones se pueden tomar. Esperemos que, bueno, con estos resultados, logremos sacar ese condensador de ahí y ubicarlo en un sitio más aireado, donde no se concentra el calor. Ok, ya para terminar este video, quiero mostrarles cómo se ve el gráfico de Moliere en las dos condiciones. Estando el condensador ubicado en un ambiente aireado sin contaminación de calor, versus la condición actual, donde está instalado en este momento. Entonces, la primera condición sin contaminación de calor es si estuviera ubicado afuera del pasillo, donde estamos registrando ahorita una temperatura de 23.6 grados. Entonces, vámonos para acá, vamos a eliminar esta gráfica, vamos a enfocar aquí, vamos a enfocar aquí, aquí tenemos el cursor, vamos a buscar otro, correcto, R4.10, ok. Aquí tenemos nuestro Moliere, vamos a introducir datos, entonces, vamos a meter una temperatura de operación de 2, un superheat de 12, una eficiencia isentrópica, vamos a hacer un poco más real, vamos a meterlo 0.83 para hacer un poco más real. Vamos a meterlo, vamos a meterlo, vamos a meterlo, vamos a meterlo 0.83 para hacer un poco más real, vamos a meterlo 0.83 para hacer un poco más real. Aquí tenemos, en esta condición, 23.6, 23.6 más 15, tenemos 23 y 10.33 y 5.38.6. Vamos a colocar aquí 38.6, 38.6. y un subcooling de 3 y vamos a ignorar o despreciar las caídas de presión dibujemos ok aquí tenemos nuestro gráfico de Moliere tenemos una calidad de 0.25 es decir que tenemos 75% líquido y 25% vapor a la entrada del evaporador tenemos toda esta línea hasta aquí a este punto hasta este punto de líquido en el evaporador si tenemos una buena superficie enfriándose porque tenemos líquido evaporándose en todo este trayecto ahora vamos a graficar esta es la condición ideal para nosotros estando el evaporador afuera en el ambiente sin contaminación de calor a la entrada del condensador ahora vamos a graficar la condición que tenemos ahorita es decir aquí la condición en la que está trabajando en este momento tenemos entonces 2 grados de evaporación 12 grados de superheats 0.83 0.83 0.83 de eficiencia isentrópica y la temperatura de condensación ahorita la que está en este momento 32 aquí está 32.25 vamos a sumarle 15 serían 32 y 10 42 y 5 47.25 entonces sería 47.25 y un subcooling de 3 graficar vean la condición primera versus la condición segunda vean como se dispara aquí la presión la presión de condensación sube muchísimo y eso me genera cuando entra aquí en este punto aquí tenemos el enfriamiento aquí se empieza a generar la primera gota el punto de rocío tenemos la condensación y en este punto entra en el tubo capilar y comienza ahí está la caída de presión y comienza a expandirse aquí en este punto fíjense que ahora tenemos una calidad de 35 es decir en estas condiciones perdimos 10% de eficiencia en el evaporador antes teníamos 35 5 14 15 15 15 15 15 16 20 15 16